Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Bienvenidos a una nueva edición de País Interior con noticias muy importantes sobre el plebiscito para la paz. La Corte ya se pronunció y el Gobierno ya tiene las pautas para la campaña de divulgación de los acuerdos de paz. También estaremos en Cúcuta, donde revisamos la situación de la frontera en los días de paso fronterizo, en donde el Gobierno de Venezuela permitió temporalmente que sus conciudadanos pasaran a este lado de la frontera. Y también estaremos aquí, en la Presidencia de la República, donde se llevó una sentida conmemoración a todos los colombianos que estuvieron en el terremoto de Ecuador. Bienvenidos. ¿Vota sí o no por lo acordado en La Habana? Esta pregunta que se le hará a los colombianos a finales de septiembre es el plebiscito por la paz. Se hará de la manera más simple, más sencilla, para que todos los colombianos tengan claridad de qué es lo que van a votar. Una consulta a través de la cual se podrá dar fin a 60 años de guerra y violación de los derechos humanos en el país. Yo no creo que los colombianos vayamos a desaprovechar esta única e irrepetible oportunidad de acabar con el conflicto. Y vuelvo y digo, de tomar la decisión de desaparición de las FARC como movimiento armado en Colombia. El gobierno socializará los puntos acordados en la mesa de negociación en Cuba. De esta campaña del plebiscito de la paz, no es dueño Juan Manuel Santos, no es dueño el gobierno nacional, no son dueños ninguno de los partidos. Aquí participarán indígenas, afros, víctimas, trabajadores, empresarios, todos quienes soñamos con una Colombia en paz. Los partidarios del sí a la paz, los del no, todos, tendrán garantías y el mismo espacio para argumentar su tendencia. Aquí los promotores del sí, del no y de la abstención, todos tendrán idénticas garantías y acceso a los medios de comunicación. Lo que ordena la corte es una campaña de divulgación de los acuerdos. Y obviamente el gobierno lo hará con estricto apego a la ley. La recomendación del gobierno es aprovechar esta oportunidad única de cambiar el rumbo de la historia. Van a ser muchísimos más los millones de colombianos que van a salir a votar por la paz de este país, pónganle la firma. Si a la paz es aprobar, legitimar, ser positivo y propositivo ante la posibilidad del cambio. En el marco del foro Construcción de Paz y Derechos Humanos, organizado por la Defensoría del Pueblo, el viceministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que los acuerdos de paz se deben leer en clave de derechos humanos. La principal fuente de violación de los derechos humanos en Colombia es el conflicto armado. Luego, si se termina el conflicto armado, estaremos terminando con la principal fuente de violación de los derechos humanos. Por lo tanto, esforzarnos, trabajar, buscar un acuerdo para lograr que se termine el conflicto armado, pues es trabajar ni más ni menos que por la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Así mismo, el gobierno destacó la importancia de la firma de estos acuerdos, no solo para el país, sino a nivel internacional. Estamos hablando de un proceso de paz y de terminación de un conflicto que interesa no solamente a los colombianos, sino a toda la comunidad internacional y en especial a nuestro continente. En este evento también se hizo un llamado a todos los sectores a unirse alrededor de la paz, porque este es un derecho de todos los colombianos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso en la implementación de los acuerdos de La Habana y en el rol que desempeñará en el post-conflicto. Unos mensajes y en minutos volvemos con País Interior. Crecimos en medio de la lucha contra el narcotráfico. Escuchamos a diario las palabras guerrilla, secuestro, atentados. Somos la generación que se atreve a romper la indiferencia. Si somos la generación de un futuro, cambiemos el presente. La paz es posible. Preparémonos para la paz. El ministro del Interior comprobó el compromiso de las autoridades colombianas con los venezolanos que pudieron atravesar temporalmente la frontera por el puente Simón Bolívar, que fue decretado por las autoridades venezolanas. Confirmó la intención de Colombia de reabrir el paso con el buen oficio de la Cancillería. Este es un espacio humanitario temporal. Esperamos que con el trabajo de las mesas y con el compromiso conjunto de autoridades venezolanas y colombianas para combatir el contrabando, para combatir las bandas criminales, podamos en poco tiempo abrir definitivamente, en tiempo total, de manera organizada, una frontera que siga siendo una fuente de prosperidad. En su visita a Norte de Santander, el ministro entregó un balance de la inversión del gobierno en seguridad y convivencia que supera los 144 mil millones de pesos. El 90% se contrató y ejecutó en los últimos dos años. Creo que hemos logrado cumplir con el departamento en esta materia y obviamente vamos a seguir trabajando con el gobernador y el alcalde para avanzar en estas inversiones. Pidió a los funcionarios norte santandereanos y de todo el país apoyar el proceso de negociación en los términos en los que los rige la ley. Sin la utilización de los recursos públicos, sin ninguna clase de prebenda, sino con su voz, con su autoridad, con sus ideas, invitar a los colombianos a que nos montemos todos en el bus de la paz. Cristo volverá en los próximos días con los ministros de Agricultura y Relaciones Exteriores para tratar puntos pendientes con las autoridades. El Ministerio del Interior, en asociación con la Fundación de Escuelas de Paz y el programa presidencial Colombia Joven, realizan una jornada de foros regionales de incidencia para las juventudes. El objetivo de los foros es abrir espacios de diálogo y discusión que contribuyan a la construcción de propuestas presentadas posteriormente en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se desarrollará en octubre de este año. Y el principal tema será juventud, emprendimiento y educación. Los foros regionales son una estrategia para acompañar un proceso que es muy importante. Este año se va a llevar a cabo la Cumbre de Jefes de Estado, la Cumbre Iberoamericana, y en esa Cumbre de Jefes de Estado el tema fundamental es juventud, educación y emprendimiento. Entonces, en el marco de los foros, lo que estamos buscando es que haya incidencia real y efectiva de las y los jóvenes de nuestro país para poder hacer llegar las conclusiones de los foros a este escenario internacional. Hasta ahora se han realizado foros en Bogotá, Cali, Cúcuta y continúan Villavicencio, Cartagena y Neiva. Min Interior convoca jóvenes para que desde sus territorios lleguen a la ciudad capital más cercana, donde se realizan los foros y puedan expresar sus ideas y propuestas sobre participación ciudadana y en general. Los temas que contribuyen al buen desarrollo de la población joven colombiana. Los foros contribuyen en la medida en que, uno, fortalecemos las capacidades de incidencia, pero sobre todo contribuyen en que la educación sí es un pilar fundamental de la construcción de paz y es un pilar fundamental del plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos. Se está construyendo un protocolo de protesta social para el postconflicto. Esta reunión en Medellín con los representantes de la mesa de cumbre agraria regional de Antioquia y las autoridades locales, en donde también se revisó la situación de seguridad de los miembros de las organizaciones sociales. Para ir preparando los proyectos de acto legislativo y de ley que se requieren para presentar al Congreso de la República a través del procedimiento legislativo especial una vez los colombianos voten el proceso de paz. Esta mesa, en la cual participan todos los partidos, lamentablemente el único partido que no está participando es el Centro Democrático, que ha sido invitado y le hemos reiterado la invitación, pero aquí participan todos los partidos políticos de Colombia. Gobierno y oposición, partidos con representantes del Congreso y no. Esta mesa ya viene adelantando una tarea. Ahora hay que sincronizar esa tarea de esta mesa y esperar que la mesa de negociaciones de La Habana designe dos expertos para que vengan a trabajar con la mesa en la preparación de esos proyectos de ley. Igualmente indicó que durante el encuentro con las organizaciones sociales recibió denuncias de amenazas, especialmente del Bajo Cauca antioqueño, que se elevarán a la Fiscalía para que se agilicen las investigaciones. Unos mensajes y en minutos volvemos con País Interior. Con el objetivo de fortalecer la efectividad en la misión institucional, el director de la UNP, Diego Fernando Mora, viene adelantando encuentros con comunidades indígenas en diferentes regiones del país en los que analizan las medidas de protección de casos específicos al interior de cada colectivo. El Comité Regional de Indígenas de Cauca y el Consejo Regional Indígena de Caldas han sido pioneros en este tipo de encuentros. Juan David Bello, asesor para poblaciones de la UNP, nos cuenta sobre los compromisos adquiridos. Se analizaron cómo están sus medidas de protección, cómo vienen siendo implementadas y se generaron unos compromisos para que estas medidas puedan generar mayor idoneidad en la protección de cada una de estas personas. La UNP, en cabeza de su director Diego Mora, seguirá desarrollando una agenda de acercamiento con las comunidades dentro del marco de enfoque diferencial para optimizar los servicios de protección que entrega la entidad, además de revisar los compromisos adquiridos por ambas partes. 70 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y Bomberos de Colombia, además de dos perros de búsqueda y rescate, fueron condecorados por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su labor humanitaria en Ecuador tras el terremoto que sacudió al país hermano en abril. Es el reconocimiento a una tarea que nos designaron a un sacrificio que tuvimos que hacer porque fue dejar a nuestras familias acá, que dan a la incertidumbre de qué nos pueda pasar porque era bien sabido que salíamos, pero no sabíamos si íbamos a regresar. Él es el sargento Jackson Lesmes, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y miembro del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano, quien junto a más de 50 compañeros y dos perros recibieron del presidente Juan Manuel Santos y el ministro Juan Fernando Cristo la medalla Cruz de San Miguel, máxima distinción otorgada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. El motivo, su heroica labor humanitaria en Ecuador tras el devastador terremoto que dejó en ruinas varias poblaciones de la provincia de Manaví, así lo reconoció el jefe de Estado durante la ceremonia de imposición. Aquí nos hemos reunido para reconocer y exaltar la labor de un grupo de nuestros bomberos que sirvieron en el vecino país, en el Ecuador, luego de ese terrible terremoto que azotó a esta hermana república en abril pasado. La Cruz de San Miguel es la máxima distinción que otorga la Dirección Nacional de Bomberos. Reconoce las virtudes excepcionales, el valor, el heroísmo y su consagración al trabajo. Los bomberos colombianos consiguieron, gracias a su decidido e incansable trabajo, salvar la vida de Pablo Rafael Córdoba. Así lo relató el sargento Jackson Lesmes. La sensación muy bonita que sentíamos nosotros porque fue el primer rescatado con vida que se tuvo en el país vecino. El teniente Mauricio Ayala, subdirector operativo de Bomberos Bogotá, afirmó que esta medalla es un homenaje a la calidad humana y la preparación técnica de hombres y mujeres. Es materia de orgullo, de satisfacción, de alegría y fortalece el amor y la solidaridad que tenemos nosotros los bomberos de Bogotá y del país por lo que hacemos, por el trabajo de reconocimiento que recibimos a nivel mundial y sobre todo el hermano país de Ecuador, por ir a trabajar por poder salvar vidas y que realmente en ese trabajo que se realizó durante dos semanas se logró rescatar a don Pablo con vida y hoy está con su familia. Tanto el director nacional de Bomberos, Capitán Andrés Miranda, como el presidente Santos destacaron el trabajo adelantado por el Ministerio del Interior para dotar de equipos a los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos del país, con los cuales pudieron adelantar su labor de búsqueda, rescate, verificación de estructuras colapsadas y atención humanitaria a los habitantes de la provincia de Manaví. Gracias por acompañarnos en esta edición y recuerden, en ocho días volveremos a estar con las noticias más importantes del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. ¡Feliz semana! Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Gracias por ver el video.